No, no. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me quiero revisar. Interpelación al ministro de Educación, Nicolás Izaguirre. María José Hoffman, diputada de la UDI, la llevó a cabo. Sí. ¿Esta interpelación sirve realmente para poder entender la faramaña de lo que es la reforma educacional, el problema educacional de nuestro país? Tenemos una nota al respecto y luego, Felipe Vidal, adivine. ¡Con pizarra no va a explicar! ¡Pizarron! 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 Una educación de calidad es lo que a diario se intenta lograr en Chile. Cierres de colegios, leyes pro calidad y docencia y los recursos de la reforma tributaria son los temas que nos preocupan a todos. La reforma educacional que se tramite en el Congreso es lo que mantiene muchas veces preocupadas a las familias y por esto la oposición creó un sitio donde recibieron más de 1.600 preguntas de padres, estudiantes y profesores, lo que luego generó la instancia de hacer una interpelación a cargo de la diputada María José Hoffman, al ministro de Educación Nicolás Izaguirre. Lo que espero es que sea una oportunidad para que el ministro pueda explicar, ¿no es cierto?, los objetivos, propósitos y alcance de la reforma que estamos implementando y yo creo que la interpelación es eso y espero que esté dentro de ese marco. Esperamos que el ministro aproveche esta oportunidad, hacemos ese llamado, ojalá que aproveche esta oportunidad, que no se esconda en excusas, que diga la verdad, que diga todo lo que no fue capaz de decir en la Comisión de Educación cuando fue invitado y cuando fue finalmente ofrecida esta voluntad de la Comisión de escuchar las palabras del ministro y él no tomó esta oferta. Esperamos que en esta oportunidad comprenda que esta es una oportunidad, que aquí tiene la posibilidad de reivindicarse con los padres apoderados, con los profesores y decir claramente por qué no ha escuchado a todos los agentes que hoy día son los grandes ausentes de esta reforma educacional. La interpelación se desarrolló durante tres horas, donde no estuvo exenta de polémicas, debido a que aunque algunos lo veían como una oportunidad para que el secretario de Estado pudiera aclarar los temas de educación, en otros casos lo describían como un show comunicacional. Además, se debieron desalojar las tribunas minutos posteriores a que se produjeran desórdenes al interior. Queremos que el ministro se comprometa, queremos que de una vez por todas se le diga a la ciudadanía que va a cambiar esta mala reforma, que va a mirar hacia adelante y no hacia la izquierda. Esta es una reforma que todos los días cambia de rumbo y cada día que cambia de rumbo gira a la izquierda, pero ya está dando en círculos. La razón que nosotros creemos que el gobierno tiene para aprobarla en enero o ha dicho hasta en febrero es porque quieren que pase piola. Cada día que pasa es un día donde hay más oposición. A las 15 con 16 minutos se dio inicio a la interpelación donde la diputada realizó preguntas sobre educación particular, cierres de colegios, infraestructura, reforma educacional y la deuda histórica, señalando que esta última supera los 622 mil millones y afecta a 90 mil profesores. Yo contestaba posiblemente lo que yo pienso, no lo que ella piense, y posiblemente por eso ella no quedaba satisfecha, pero yo creo haber, y ustedes mismos han sido testigos, haber tomado los temas que se levantan. Minuto a minuto la interpelación fue seguida por políticos y ciudadanos en general, quienes querían tener claridad sobre los cambios en la educación. La interpelación es una herramienta fiscalizadora e informativa para la ciudadanía. Hoy fue el discurso de Eiza Aguirre, no responde nada. La familia chilena exige libertad de educación. Pepa Hoffman en interpelación al ministro Eiza Aguirre. Mire, a mí lo que me corresponde es llevar adelante la reforma educacional que me encomendó la presidenta Bachelet, con fidelidad a los principios que tenemos como nueva mayoría, con fidelidad a la presidenta, hacer mi trabajo y no estar preocupándome de si estoy fortalecido, debilitado. Lo que importa es tratar de explicarle a la gente lo mejor posible las cosas, pero ser fiel a lo que hemos prometido. Al finalizar, el ministro Eiza Aguirre retoma la palabra y dice textualmente, todavía siento que no nos entendemos, comentando que es increíble la informalidad con la que los chilenos hemos entregado recursos al sector particular subvencionado sin saber cuál es la educación que entregan. Esta expectación había ayer por esta interpelación al ministro Eiza Aguirre y cuando terminó yo me hice la pregunta a mí misma. Misma. Misma, ¿sirvió de algo esto? Depende. Ay, esa y otras preguntas. Depende. Misma, primero, ¿qué es una interpelación? Y después, ¿misma sirvió de interpelación? Bueno, en nuestra carta fundamental, distintas desde que existe este país como república, han existido ciertas instancias. Sin embargo, con la reforma constitucional del año 2005, se estableció en su artículo número 52, en letra B, la interpelación a un ministro de Estado. ¿Para qué? Para aclarar ciertas dudas y que explique ciertas materias propias de una ley que no quedan claras. Sin embargo, quiero decir algo. En español es como mandarlo a llamar. Claro. Y tiene la obligación de ir. Sin embargo, y aquí esto es una interpretación periodística modesta, la oposición no tiene los votos para aprobar, más bien, la oposición no tiene los votos para rechazar la reforma educacional. Ok. Y donde se votan las leyes y las modificaciones es en el Parlamento. Sí. Por lo tanto, lo que está haciendo la oposición a través de Yo me revelo, a través de los distintos videos, los panfletos, que es lo que es generar una situación de tensión respecto a un proyecto que el gobierno hace así y lo aprueba. Y lo aprueba. De hecho, hizo así y ya lo aprobó en la Cámara. Ahora falta solo que se vote en el Senado. Necesita un voto más de los que tiene. ¿Cómo hace Felipe? Del senador Bianchi que es independiente o uno de la Alianza. Así. ¿Por qué lo digo? Porque de esta manera la oposición genera un ambiente de discusión que es legítimo, pero lo asume y resta, los votos los tiene el gobierno. Claro. Entonces, uno... Entonces, lleva extrema una situación y lleva un conflicto para dar una sensación de una discusión de igual a igual. La discusión no está de igual a igual, lamentablemente, porque los números favorecen en esta ocasión a la nueva mayoría y no a la oposición. Ahora, entonces, interpelaciones que mandan a llamar al ministro como que manda a llamar al cabrachico a la interpelación. Claro. Ya. Entonces, él va y los comentarios en Twitter, cuando termina esta interpelación, por ejemplo, era que había salido fortalecido el ministro. Claro, pero eso lo dicen en Twitter los partidarios del gobierno y ni hablar los parlamentarios del gobierno. Pero pregúntale a los partidarios de la oposición y a los que están en la oposición, ¿qué es lo que van a decir? ¡Ganamos! El ministro no contestó nada. Claro. El ministro no miró nunca la cara a la María José Hoffman. Entonces, los otros van a decir, oye, pero la María José Hoffman, ¿para qué lleva letreros, pancartas y grabaciones por celulares? Es lo mismo que siento yo que es una gran pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque siento que es parecido a los debates televisivos ante las presidenciales. No ganan. Como que, claro, tú lo ves y crees que va a haber un ganador y resulta que no gana nadie. Es una gran pérdida de tiempo. Claro, ¿por qué? Y además, esta es la décimo tercera interpelación. Sí, desde el año 2005. Desde el año 2005. Yo siento que se pasan la cuenta. Como en el gobierno anterior, llamaron al ministro Hinsper, llamaron a varios ministros. Ahora, llamaron a Mañalich en algún momento. Al ministro Mañalich. También, ahora, de vuelta, llaman a estos otros. ¿Para qué? ¿Por qué no avanzan mejor en lo que tienen que hacer? Se dejan de andar subiéndose el sueldo y en vez... Claro, porque lo que hace la diputada María José Hoffman, más que preguntar o interrogar... Espera, te pongo a alguien acá. Me coloco enojado. Ah, aquí, aquí. El coaching. El coaching. El coaching. El coaching. El coaching. ¿Usted hizo un coaching a María José Hoffman eso de la afirmativa? No. No. Co-a. Co-a-ching. Mejor no lo pongáis. Ah, ya, bueno. Ahí. Ahí está abajo. Oye, claro, porque muchos dicen la diputada lo que hizo, da lo mismo, en este caso fue la diputada María José Hoffman. Sí. No quiero personalizar en ella el tema. Ella siempre se critica que el interpelador, en este caso, se luce. Y el interpelado contesta, no contesta, sino que hay una pregunta por acá, que viene con afirmación, con apoyo gráfico, con celular, y el ministro lo que hace es, primero, nunca la mira a los ojos, contesta para la galera, y lleva preparado su dossier de respuesta. Eso de no mirarla... Entonces, al final, no se clarifica lo que se supone que de acá viene hacia acá. Eso de no mirarla es como, no te pesco, no te estoy tomando en cuenta. Es como una actitud para debilitar a la persona que te está debilitar. ¡Alejandra! Yo la leí a interpelarme. 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 Yo la leí a interpelar. Yo la leí a interpelar. Tenía tiempo, la Ale. Vi la interpelación. Oye, duró dos horas, con interrupción de por medio. Sí, interrupción. Con desalojo y todo. Desalojaron a las personas que estaban ahí. Las barras bravas. Ah, perdón. Antes de eso, perdona, Ale. Brevemente. Señores parlamentarios, un ciudadano modesto que intenta pagar sus impuestos casi siempre. Intenta, diga. Modesto, un tipo que trata de ser buena persona. ¿Hasta cuándo reparten invitaciones a las interpelaciones a verdaderas barras bravas? Sí. Seamos serios. O sea, en buena onda, seamos serios. Invitemos a personas que necesitan aclarar una de las grandes reformas de este país y que intenta, al menos en el espíritu, igualar la cancha. Usted podrá decir, ¡ay, este gallo que es comunista! No, no, no. Estoy simplemente tratando de explicar cuál es el espíritu de esto. Yo, legítimamente, tengo varias diferencias con este gobierno, sobre todo en esta materia. Pero, por favor, seamos serios. Muchas personas están jugando al futuro de Chile. ¿Hasta cuándo invitamos barras bravas al Congreso Nacional? Por favor, se termina haciendo un show mediático que no llega a ninguna parte. Perdón, Ale. No se preocupe. Gracias, Ale. Yo una vez fui desalojada del Congreso. Me tiré. Sí. ¿Qué hizo? Con mis compañeros de universidad. ¿Qué? ¿Pero qué anda ahí haciendo? Pero, de verdad, que nosotros no gritamos tanto. Lo que más se llevó. Se nos cayeron, ¿no? Si es que se nos cayeron los papeles encima de los diputados. ¿Cómo? Estaba allá arriba, con los papeles y se te cayeron. Sí, porque uno está encima. Pero era una... ¿Cayeron los papeles? 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 Todo esto, porque la discusión... ¿Para qué existe la discusión parlamentaria si necesitan hacer una interpelación? Claro. Si se supone que ahí es donde se tienen que dar las discusiones. Porque lo que se vio ayer fueron discursos. Claro. Discursos de una parte y de la otra. Discursos súper bonitos. O sea, a mí, debo confesar que me parece curioso escuchar a la UDI hablar de la demanda histórica de los profesores. Sí. De la deuda histórica. Sí. Cuando... Sabemos cuando se creó esa deuda histórica. Entonces, me parece curioso. Pero más allá de eso, fueron discursos de todas las partes. No eran nada más que discursos bonitos. No hubo preguntas, no hubo respuestas, no hubo... A lo que voy es que no era una cosa técnica. Y permanente descalificación a través de las redes sociales. Entonces, por eso uno dice, bueno, por eso la clase política está mal evaluada por la ciudadanía. ¿La interpelación es con pregunta y contrapregunta? ¿O tiene que exponer y el otro después expone de vuelta? Claro, es una lata. Y caché que de repente... Debería ser agarrando punto a punto. Claro, de repente bajan el micrófono. Cuando quieren hablar copia, cuando quieren hablar como en privado, como que bajan el micrófono, entonces no se escucha. No te creo. Es súper raro, es súper curioso, de verdad que no se entiende muy bien. Y yo encuentro que esto podría haber sido perfectamente una discusión en el parlamento, que uno espera que son las discusiones que tienen los parlamentarios cuando están discutiendo nuestras leyes. Y no es necesario hacer una interpelación al ministro. Yo insisto que esto es una cosa política. O sea, y esto no tiene que ver con el pensamiento político personal. Es porque la oposición no tiene los votos para rechazar la reforma. Entonces ha generado todo un tema y lo ha llevado justamente a generar debate porque no tiene los votos. Simplemente no tiene los votos. Por lo tanto, la nueva mayoría ya lo probó en la Cámara. Hubo dificultad y todo. Y en el Senado, como decía, necesita 22 diputados. Senadores, tiene 21, le queda uno más. Entonces, de alguna manera es para ganar tiempo y para generar una sensación. Para generar una situación política. Claro, que en realidad no la tiene porque los votos no los tiene para rechazarlo. Oye, aparte, después de la interpelación, ¿existe otra herramienta para atacar a los ministros o para llamar a los ministros? No, eventualmente una acusación constitucional. Claro, pero de la interpelación no pasa nada más. No, nada más. Ahí queda. Sí, claro. Vino, habló, se fue, estamos. Un ministro se le puede interpelar máximo tres veces por año. ¿Se acuerdan? Yana Proboste. Sí, sí. ¿Cuál fue el otro? Bueno, a Yana Proboste la... Que se puso a llorar, ¿se acuerdan? Que se pusieron a llorar cuando lo interpelaron porque era una cuestión súper seria y súper fundamental que el Congreso interpele al Ejecutivo. Entonces, pero ayer era como ya, en las últimas dos interpelaciones, como que los ministros van con las carpetas, empiezan a sacar sus cuestiones. Pero en idioma también fue interpelado. Sí. Dan gracias, dan gracias. Claro, es que es el tema, y acá es pa' lado y lado, mi modesta opinión. No hay un tema de pregunta y de respuesta. Claro. Hay un tema de afirmación, de lucimiento. Insisto, yo no estoy personalizando en María José Hoffman, estoy personalizando en el parlamentario interpelador. Y es cosa de mirar la historia. De las tres interpelaciones, ha pasado exactamente lo mismo. Y el ministro interpelado, que la Constitución lo obliga a ir, o sea, habrá algo más desagradable para alguien que ir obligado, y sobre todo, es autoridad. Y a las autoridades en nuestro país no les gusta que les pregunten. Entonces, si de acá viene una cosa despectiva, una cosa con carga de opinión, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Va a contestar lo que él quiere nomás. Y no lo que se supone que la ciudadanía le está pidiendo al parlamentario que esté interpelando a la autoridad de gobierno. Eso fue. Entonces, en resumen, suma y resta, fue a dar su discurso, el otro dio su discurso, nadie ganó y estamos todos igual. Eso fue, ni más ni menos. El 93% de los colegios subvencionados van a ser gratis de aquí al año 2017, según lo que dijo el ministro Isaguirre. Grande Felipe, gracias por habernos explicado todos los detalles acerca de esta interpelación al ministro Isaguirre. Gracias por ver el video.